La diputada Etna Rivera López, de la bancada de Morena, habló previo al inicio de la sesión del Congreso de esta semana sobre la notificación que recibió el Congreso local del Palacio de San Lázaro en relación al desafuero del titular del Ejecutivo. Nosotros fuimos notificados el día lunes, al parecer por ahí de las 11 de la mañana. Mi asesor dice que a partir del siguiente día empiezan a correr los términos. Si es así, el término se está dando ahorita, más o menos a esta hora. Yo espero que al inicio de la sesión estemos dentro de ese tiempo y que ahorita por correspondencia, por una iniciativa, nombremos a un gobernador y le demos certeza a los tamaulipecos. La diputada de Morena contestó a pregunta expresa de los medios en qué se basó para votar el pasado viernes en la sesión, puesto que fue de las tres que votó en contra y hubo siete abstenciones en esa votación. Es correcto. Yo le puedo responder por mi votación, que fue en contra. Tres compañeros votamos en contra, siete votaron en abstención. Sería interesante que les preguntaran a los siete por qué se abstuvieran. Yo voté en contra porque no quise desacatar la disposición del Congreso de la Unión. Nosotros no somos un Congreso que esté para revisar a la Cámara de Diputados y sabemos que el Congreso de la Unión, al constituirse en un jurado de procedencia, sus resoluciones son inatacables. Yo respeté eso, fui respetuosa de la ley y mi voto, sin dudarlo, fue en contra. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!